No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Si ausente estás de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricio fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí de un algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción ¡Otra vez! ¡Lai, la, 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 la! ¡Magnífico! Gracias, 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 gracias Merci, merci beaucoup ¡Gracias!